que el viernes comenzó uno de los encuentros más importantes a Gronea en la localidad de Charata donde se preparó para recibir este encuentro muy esperado por todos. Exactamente, porque aparte también a Gronea, o sea, lo que tiene que ver con su comisión directiva, con su comisión organizadora también, por supuesto, estaban estrenando esta ampliación, esta nueva remodelación, si se quiere, del predio de Gronea que, por supuesto, tiene muchísima importancia, muchísima relevancia para todo este conjugado del campo que se encuentra una vez al año con las empresas y demás para poder mostrarle al mundo, ¿no es cierto?, y mostrarnos, por supuesto, a todos los chaqueños lo que significa el campo para esta zona. Exactamente, estamos hablando de empresas no solamente nacionales, sino también internacionales y también públicos que tal vez no están metidos un 100% en el tema, pero que quieren ir a disfrutar porque hubo charlas, hubo diferentes encuentros artísticos, o sea, Charata se preparó para recibir a todos y estuve leyendo que realmente superó las expectativas por la cantidad de personas que estuvieron presentes este fin de semana, donde el tiempo también acompañó mucho. Exactamente, bueno, y por supuesto que en estos casos siempre tenemos privilegios. Y los privilegios ellos llevaron, Darío Sebastián Costa, Alfredo Polo Almirón y Florencia Romero que estuvieron allá, un equipo de Norte Grande Federal, como ya nos tiene acostumbrado Norte Grande Federal en los grandes sucesos, ¿no? Y qué lindo es que, bueno, que justamente ellos puedan trasladarnos allí a los que no pudimos estar para contarnos en primera persona lo que sucedía. La verdad que es justamente una edición muy especial, son 20 ediciones en la que uno, de alguna manera, hace también un balance a lo largo de la historia. Y la verdad que de aquel lejano, en 97, cuando hicimos la primera exposición y con los objetivos que nos hemos planteado, llegar a este 2023 con tantos logros conseguidos realmente es una satisfacción desde el punto de vista de la organización. Pero una satisfacción mayor aún porque hemos logrado dentro de esos objetivos mancomunar a tanta gente, a tantas instituciones, a tantas empresas, a tanta gente trabajadora que mancomunadamente hacen un gran esfuerzo para mantener esta gran cadena agroindustrial y ganadera que tenemos en esta región. Y esto es la mayor satisfacción porque aquí está reflejado justamente todo el potencial económico y de trabajo que tenemos en la región y que creo que justamente aporta y mucho para este Norte Grande. Cada año se suman mayores expositores de otras partes también del país. Sí, exactamente. Siempre tenemos una cantidad importante de expositores, pero cada año se van sumando más con un mayor esfuerzo también de parte de las fábricas y maquinarias. Siempre decimos que en Agronea tenemos el 95% de las maquinarias que hay en el mercado, de alguna manera, están presentes en Agronea. lo que habla de la calidad y del esfuerzo que hacen los expositores por tanta logística, tanto esfuerzo económico también, para poder poner en estos tres días en vidriera todo lo que tienen, toda la tecnología que hay y además con un valor agregado de estar en contacto con el productor de la región, traer los técnicos, los ingenieros y poder conversar y hacer de estas tres jornadas muy útil para el campo argentino. Bueno, fue un inicio que no fue bueno, pero que se pudo superar y continuar con esta expo tan importante para todos. Sí, lamentablemente tuvimos un accidente. Que bueno, uno cuando organiza este tipo de eventos sabe que hay bastante riesgo, pero bueno, hasta cuando ocurren cosas como esta, uno realmente magnifica o se da cuenta de la magnitud que tiene un impacto de esta naturaleza. Más allá de esto, por supuesto, nosotros ya lo hicimos en forma oficial y de forma personal, acompañando a la familia de estos dos pilotos que fallecieron. Y también permitime agradecer fundamentalmente a todas las autoridades, porque justamente el hecho ocurrió en pleno acto, y el agradecimiento para el gobernador de la provincia, para el intendente, para todos los intendentes de la zona que estaban, todas las autoridades que inmediatamente se pusieron a disposición de la organización para una situación tan difícil que estábamos atravesando, que lamentablemente terminó como terminó. Pero bueno, las cuestiones también se dieron así, y bueno, uno tiene que aceptar también esta situación. ¿Cómo siguen estos dos días? Y bueno, nosotros seguimos con la programación oficial, hemos suspendido varias actividades teniendo en cuenta lo que ocurrió, pero para el sábado y domingo estamos manteniendo toda la programación habitual, desde las charlas técnicas, de las dinámicas a campo, de las reuniones que estaban programadas, así que la jornada se va a hacer con el programa estipulado. Fabián, ¿cómo vienen para finalizar el día de mañana? ¿Cómo están las expectativas de la gente que va llegando al lugar? La verdad que con muy buena expectativa, hoy mismo tuvimos una buena concurrencia de público, y esperamos como todos los años que el domingo de alguna manera explote en cuanto a la cantidad de gente, y nosotros en la previa esperábamos superar los 80.000 visitantes que fueron los del año pasado, que fueron un récord. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se da, pero ya podemos hablar de una concurrencia masiva, ya lo han tomado en el calendario oficial de exposiciones, tanto expositores como visitantes, así que esperamos mucha gente. Rápidamente me voy, 20 años atrás, y te acordás de esa primer expo y la de hoy, ¿qué notas, qué cambió en vos? Mirá, yo desde la organización un montón, porque uno va aprendiendo y va consiguiendo mucha gente que va colaborando y que va haciendo este desarrollo. Pero nosotros justamente este año el eslogan es evolución, evolución constante, y yo creo que de eso se trata. Nosotros marcamos objetivos de manera de ir acompañando lo que sabíamos del potencial. Y entonces creo que Agronea como exposición acompañó la evolución del sector agroindustrial ganadero de nuestra región. Entonces esto es lo más importante, porque era el objetivo en el inicio, y que hoy en el 2023 tener una exposición con esta cantidad de gente, con todo lo que se brinda, es una satisfacción desde la organización y una responsabilidad para poder estar a la altura de todos los esfuerzos que hace todo el conjunto.